A nivel nacional se proyecta un crecimiento del 15% en los ingresos de seguros de crédito para empresas locales. En Medellín el crecimiento sería del 24%. Los seguros de crédito para empresas brindan beneficios para operatividad y protección de flujo de caja. El seguro de crédito lo que busca es garantizar el impago de las ventas a crédito que hace una empresa a otra empresa. Y pues al tener esto garantizado lo que están asegurando es el flujo de caja de la compañía. Entonces pues ahí al final esto hace que el activo más importante de una empresa esté garantizado. En Antioquia se proyecta un crecimiento de estos seguros para las industrias textiles, químicos, plásticos y construcción. Estamos empezando a ver que en los diferentes sectores pues comienza a haber un mayor interés por la situación y la coyuntura económica que tenemos. En donde pues esta desaceleración que ya estamos comenzando a sentir va a llevar a que las empresas tengan dificultades en cumplir sus compromisos, sus obligaciones comerciales. Y pues en este momento es donde se ve ese gran beneficio del seguro de crédito. Antioquia es uno de los departamentos con más proyección económica para el ingreso de seguros este año.